Y como dije en la parte anterior, ya estoy para llegar a esa ciudad fallenza. Ahora solo tengo que agarrar esto de aquí. Y creo que hay unos cuantos entrenadores más a los que debo enfrentar. Ah, un esmírgol, eh. Es tipo normal, así que Espada Santa le va a hacer otro. Ah. No debiste haber hecho eso. Otro. ¿Ves de fuego? Ah. Muy mal ataque escogiste. Bien, este es el ultimo. Me espera corte vacío no es de... ...palqueado. Bueno, ahora si no me hicieron nada. Ahora tú. Voy a subir. No. 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 No puedo usar mi técnica lucha ni agua, cuchillada. Bien. Me atacó tres veces, pero ese daño no es suficiente como para hacerme problema. Y ahora sí. Ah, vaya. A ver. Una pluma. Nada más. Otra pluma ímpetu. Frigorífico. Bien, ya llegué. Este lugar tiene buena música. Ah, aquí están. Podrías decir que sí. No. 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 Si quieres sobrevivir, mejor da el golpe. ¿Aligerar? La velocidad aumenta, eh. Cambio a... Si, será mejor que vayas tú. ¿Alguien puede estar aquí? ¡Bien, subir el nivel! Supondré que es roca. Y creo que con este estará Bien No fue tan difícil Ciudad Kaolin, eh Ahora, alguien me puede decir ¿Dónde está el centro Pokémon? Ah, aquí está Bueno, creo que Tendré que ir por aquí abajo Almacenes frigoríficos Ah, más PP Es bueno de vez en cuando Revisar esas cosas Colmillo agudo ¿Para qué sirve eso? Ah, muy bien Se lo daré a... Sí, a mi firma Además de que es el único Que le faltaba ponerse Un escondido objeto Ah, ahí estás Ah, qué es esta cosa Me lo quedo Bien, me haces las cosas más fácil Gracias Eh, hagámoslo rápido, ¿ok? Ok, te ataparé con una Pokébola Ah, qué rara descripción Ah, qué rara descripción Ah, qué rara descripción Y aquí hay otro objeto Ah, una escama de corazón Esos son muy útiles Bueno, vamos a entrar Ah, qué rara descripción No lo crees tú Ah, no lo crees tú Ellos pelean Ah, sí, claro Ah, lo hice mal Mucho bueno Bien Esto va a ser Sencillo No puedo creer que mi Samuro Sea tan lento Y ya llego a nivel 40 Sigamos usando esto Croco, ¿o no? Vaya Duh Bien Veamos si Typhoroshun puede hacer algo aquí Como quieras Yo tengo un Typhoroshun Así que con eso basta Hablando de Pokémon inicial de juego Bien, ahí fue Uh oh, un Fluxo Aún así, ese no me va a impedir nada No hay problema Y un Hariyama ¿Sobrevivió? Eh, otra vez Sé que esto parecerá suicidio Pero Fearow también necesita un poco de experiencia Ah, ¿qué hice mal? Aquí, entonces Sí Es nobel Hielo Plata Bien, sí, cayó Cross, ¿qué es eso? Eh, golpe aéreo No Seguiré usando eso Bueno, no parece tener nada eficaz contra mí Y yo tampoco Bien, ya cayó Sigo sin tener idea de qué es Bueno, el elemental funciona contra el hielo Bueno, el elemental funciona contra el hielo Pero acabo de decir que Como sea Rayos El elemental funciona contra el hielo Aaaaaaaaaaaah Kiko Seguiré usando佑 Bien Bien... Genial... Un golpe crítico... Eso si fue fuerte... Garra afilada... Por aquí... Y ya casi llegamos... Ah, un Veldum... Que también es metal... No tengo otra técnica que sea mejor que esta... Así que... Nos vamos a repartir cabeza a hierro... Verdad... Bueno... Le queda uno... Metak... Un golpe... Un golpe... Un golpe... Un golpe... Un golpe... Eso no es efectivo... Siendo... Un golpe... Un golpe... Veamos, estoy seguro que aquí hay un objeto Una hiperpoción Bien Aquí están, ¿verdad? Supongo Vamos a ver Ah, sí Ah, genial Ah, genial Ahora no Ah, bueno Será todo por esta parte, ¿ok? Pensaba acabar esta parte con estos tipos Pero bueno, son demasiados Así que nos veremos en la próxima parte, ¿de acuerdo?